El Tabernáculo Un retrato detallado de Jesucristo Serie 2 Paul Sejón No somos de aquellos que retroceden para perdición, debido a nuestros pecados. San Juan 13, del 1 al 11 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ceñó, luego puso agua en un lebrío, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla, con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, y la cabeza. Jesús le dijo, El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, No estáis limpios todos. Toda la palabra de la Biblia es un misterio para los falsos maestros, que no han nacido de nuevo. Por lo tanto, ellos tratan de interpretar la palabra de Dios a su propia manera, con pensamientos hechos por hombres. Sin embargo, ellos mismos no están convencidos de lo que enseñan. Como resultado, aún entre aquellos que creen en Jesús, no hay muchos que tengan la convicción de su salvación. ¿Por qué se da esto? Se debe a que dicen que creen en Jesús, aún que no conocen claramente el Evangelio del agua y el Espíritu. Tales cristianos piensan que no serán destruidos porque creen en Jesús, pero ellos necesitan darse cuenta que cuando se ve desde una perspectiva bíblica, tan solo es un hecho terminado, el que sean destruidos, a menos que nazcan del agua y el Espíritu. Es una creencia general de la gente el pensar que aunque no conocen la verdad, ya que ellos creen en Jesús ciegamente, por lo menos no serán destruidos. Sin embargo, ya que no entienden la palabra escritural correctamente, no pueden darse cuenta por la misma palabra que en realidad están creyendo equivocadamente, ya que no han sido salvados correctamente. Así que, si la gente interpreta la palabra de la Biblia literalmente, y llegan a sacar sus propias doctrinas basadas en sus propios pensamientos, entonces, tales personas, aun si creen en Jesús, no podrán recibir la remisión del pecado, y finalmente terminarán en el infierno, debido a sus pecados. Como tal, esto no es algo para ser descubierto por nuestros propios medios, sino que debemos esperar en Dios, a que nos dé entendimiento, a través de sus santos nacidos de nuevo, con la palabra de verdad. También debemos darnos cuenta que toda la palabra de Dios se explica dentro del Evangelio del agua y el Espíritu. Jesús dijo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3, 5. Aquellos que conocen y creen en este pasaje correctamente, pueden ciertamente ser liberados de todos sus pecados, y entrar en el reino del cielo. Jesús dijo, que aquellos cuyos corazones han sido limpiados del pecado, por creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, pueden entrar al cielo, pero si la gente cree sin entender el Evangelio del agua y el Espíritu dado por el Señor, esto es, la verdad manifestada en los hilos azul, púrpura y escarlata, y en el fino lino blanco tejido del tabernáculo, entonces serán destruidos por sus pecados. ¿Cuán expresamente espantoso sería que fuésemos destruidos por nuestros pecados, aunque creamos en Jesús? Me entristece profundamente el pensar que aunque ahora, en este mundo, existe mucha gente que cree en Jesús como su Salvador, muchos de ellos no pueden responder confiadamente, cuando se les pregunta si realmente están convencidos de que ellos han sido salvados de todos sus pecados. No es un error decir que todos los pecadores, sin importar el que profesen o no el creer en Jesús, serán destruidos por sus pecados. ¿Cuánta gente será realmente destruida aunque creen en Jesús? Mateo 7 nos dice que aunque muchos creen en el Señor y le digan a Jesús que ellos han profetizado, echado fuera demonios y hayan realizado muchas maravillas en su nombre, aún así serán abandonados por él, Jesús dijo que le diría a esa gente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23. Nuestro Señor dijo que no todos los que llaman su nombre entrarán en el cielo. De esta manera, el Señor reprenderá a aquellos que han interpretado mal el Evangelio del agua y el Espíritu. Sin embargo, mucha gente ni siquiera se da cuenta que han mal interpretado y creído equivocadamente en Jesús. Una situación profundamente triste para nuestro Señor existe. Mucha gente que, ignorante del hecho de que el Señor en realidad los está reprendiendo por su fe agrietada y se dirigen hacia su propia destrucción. Es por eso que nuestros corazones se lamentan por los cristianos nominales de hoy. Ellos sólo creen en Jesús vagamente, son incapaces de alcanzar una definición bíblica clara de lo que es el Evangelio del agua y el Espíritu. Es por eso que para nosotros es una tarea importante y urgente el predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a todos ellos. Es de vital importancia que todos nosotros conozcamos y creamos en el Evangelio del agua, de la verdad, del agua y el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer el Evangelio de la verdad, del agua y el Espíritu? Escuchando, desde luego, las enseñanzas sobre el Evangelio del agua y el Espíritu contenidas en la Palabra de Dios, realmente debemos conocer y creer en el Evangelio de la verdad y ser llamados por Dios como sus santos. Es por hacer esto que podemos entrar en el reino de Dios por fe, recibir la remisión del pecado por fe y convertirnos en sus propios hijos por fe. Es por eso que el cristianismo se enfoca en la salvación recibida por fe. Las religiones del mundo premian los propios actos de uno, pero la verdadera realidad nos dice que la salvación es el regalo de Dios, no de las obras humanas, para que nadie se jacte. Efesios 2, del 8 al 9. El verdadero cristianismo señala el camino para ser salvo del pecado y entrar al cielo solo conociendo y creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. El pasaje principal de Juan 13 también es acerca del Evangelio del agua y el Espíritu. Sabiendo que el tiempo había llegado para que él muriera sobre la cruz, Jesús buscó lavar los pies de sus discípulos. Esto ocurrió poco antes de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es de profunda importancia para los judíos, ya que fue el día en que el pueblo de Israel escapó de Egipto y fueron salvados de la esclavitud. Se ha convertido en un gran día festivo para los judíos. Así que el pueblo de Israel recuerda la fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento y lo mantienen como recordatorio realizando rituales de Pascua juntos. Durante la cena, Jesús reunió a sus discípulos y buscó decirles algo que tenían un gran significado, alabar los pies de sus discípulos antes de que él mismo muriera sobre la cruz. Él quiso enseñarle la verdad que ha alabado sus pecados actuales. Con la llegada de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que sería capturado como el Cordero de la Pascua, sería crucificado, moriría y se levantaría de entre los muertos nuevamente. Así que Jesús quería enseñarles a sus discípulos que como el Cordero del sacrificio, él ha alabado aún sus pecados actuales. Puesto de otra manera, él lavó los pies de los discípulos para darles una enseñanza importante antes de morir sobre la cruz. La razón por la que el Señor lavó los pies de Pedro. Veamos lo que Jesús dijo cuando trató de lavar los pies de los discípulos y Pedro se rehusó. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. San Juan 13, 8. ¿Cuán crítico y temible es esta expresión? Sin embargo, Jesús realmente quería enseñarles a sus discípulos la clase de fe que se necesitaba para lavar sus pecados actuales y cuán importante era para ambos sus discípulos el mismo que lavara sus pies antes de que él muriera sobre la cruz. así que Jesús se levantó de la cena, puso a un lado su manto, se ciñó una toalla y él mismo se inclinó. Entonces puso agua en una bandeja y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces llegó el turno de Simón Pedro, pero Pedro seguía rehusándose. Le dijo a Jesús, Señor, ¿Tú me lava los pies? Pedro estaba asombrado porque Jesús quería lavar sus pies debido a que él había creído en Jesús y le servía como el Hijo de Dios. Era duro para él aceptar una situación tan inconcebible. Es por eso que Pedro preguntó por qué Jesús quería lavar sus pies pensando que si alguien debía lavar los pies debía ser Pedro mismo el que lavara los pies del Señor y que no era correcto ni apropiado que él dejara al Señor lavar sus pies. Así que, literalmente, impactado por esto, Pedro dijo, Señor, ¿Tú me lava los pies? Y rehusó a ser lavado. Entonces, Jesús le dijo en el versículo 7, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Esto significa que tú no entiendes ahora el por qué estoy haciendo esto. Pero cuando yo muera sobre la cruz, me levanta de los muertos y ascienda al cielo, entonces entenderás la razón por la que yo lavé tus pies. Y entonces, Jesús dijo firmemente, Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. A menos que Jesús lavara los pies de Pedro, Pedro y Jesús no tendrían ninguna relación el uno con el otro. El no tener parte con Jesús significaba no tener ninguna relación con él. así que Pedro no tenía otra opción que la de poner sus pies ante Jesús. Entonces, Jesús puso los pies de Pedro en la bandeja, los lavó y luego secó sus pies con la toalla. Cuando el Señor dijo a Pedro, Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pedro, impactado por esto, dijo, Entonces, lávame aún más para que pueda tener parte contigo. Lava mis manos, mi cabeza y mi cuerpo entero. Escuchando esto, entonces Jesús dijo, Aquel que es lavado solo necesita lavar sus pies. Él está completamente limpio. Tú estás totalmente limpio, pero no todos ustedes. Jesús mencionó con frecuencia lo que hacía que la gente quedara momentáneamente perpleja y confusa, incapaces de comprender lo que Jesús dijo. La gente tiende a malinterpretar y a creer equivocadamente y a confiar en su propia justicia. Aquellos que no han recibido la remisión del pecado creyendo en el evangelio del agua y el espíritu no pueden entender correctamente lo que Jesús le dijo aquí a Pedro. ¿Por qué? Porque aquellos que no tienen el espíritu santo no pueden entender el significado correcto de la palabra de Dios. No cualquiera puede darse cuenta de la verdad revelada en la Biblia, aun si ellos son un genio dotado con prodigios brillantes del mundo. Mientras que tal gente entiende la palabra de las escrituras en su sentido literal, a menos que sepan la verdad del agua y el espíritu sin importar cuán duro lo intenten, no pueden juntar todas las piezas del rompecabezas y descubrir con qué clase de fe pueden lavar sus pecados actuales. El Señor dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. San Juan 13 10 Este pasaje es muy difícil de entender para muchos cristianos de hoy, ya que no pueden convencerse a sí mismos si han sido o no redimidos de todos sus pecados actuales. En realidad, toman este pasaje como la base de la doctrina de las oraciones de arrepentimiento, una de las así llamadas doctrinas ortodoxas en el cristianismo. Ellos interpretan este pasaje así, una vez que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, entonces somos perdonados de todos nuestros pecados, incluyendo el pecado original, pero debido a que somos muy insuficientes para no pecar cada día y por lo tanto somos pecadores nuevamente, debemos pedir el perdón de Dios para ser redimidos de estos pecados actuales. Al hacer esto, podemos ser limpiados de nuestros pecados y así restaurar nuestra relación con Él nuevamente. No tiene sentido. ¿Realmente puedes limpiar tus pecados ofreciendo oraciones de arrepentimiento? ¿Qué hay de los pecados que puedes omitir al pedir perdón debido a tu descuido? Entonces, ¿cómo pueden ser perdonados estos pecados? La iglesia, el cuerpo de Dios es de hecho la reunión de aquellos que creen en el evangelio del agua y el espíritu dado por nuestro Señor. Así que, cuando Jesús dice que el cuerpo está totalmente limpio, pero que no todos los discípulos están limpios, Él dijo esto refiriéndose a Judas, quien no creyó en Él, debido a que Él sabía que Judas no creía, dijo, aunque no todos, debemos creer que el Señor ha lavado todos nuestros pecados de una vez por todas con el evangelio del agua y el espíritu, la verdad central de la Biblia. Así que, si fallamos en conocer los puntos claves de la palabra de Dios y tratamos de entenderla a nuestra propia manera, podemos caer en grandes falacias. Aún ahora, mucha gente, habiendo caído en grandes falacias, están dando todas sus pertenencias y aún están siendo martirizadas cuando ni siquiera creen en Jesús correctamente, pero al final serán finalmente destruidos por sus pecados. La razón por la que Jesús tiene que lavar nuestros pies. ¿Por qué Pedro podía tener algo que ver con Jesús solo si Él lavaba sus pies? La razón es que Jesús podía ser el verdadero Salvador de Pedro, solo si Él borraba todos los pecados de toda su vida. Jesús vino a esta tierra, tomó los pecados de la humanidad a través del bautismo que Él recibió de Juan, murió sobre la cruz, se levantó de entre los muertos y por lo tanto lavó los pecados de Pedro y todos los pecados de sus discípulos de una vez y para siempre. Jesús quiso grabar esta verdad en sus mentes, pero debido a que los discípulos pensaron que su lavado de sus pies solo era un asunto de ética. Ellos no supieron la razón por la cual Jesús lavó sus pies. Ellos tenían que darse cuenta que no solamente sus pecados actuales, sino también los pecados que cometerían después les serían amenaza de muerte espiritual. así que tenían que darse cuenta que aún los pecados que cometerían en el futuro ya habían sido pasados todos sobre Jesús debido a que Pedro no tendría parte con Jesús a menos que fuera este el caso. Pedro tenía que darse cuenta de la gran lección que les daba Jesús al lavar sus pies y los de los discípulos. Jesús le tenía que enseñar a Pedro la verdad de que al ser bautizado él ha lavado todos y cada pecado cometidos por Pedro por sus insuficiencias y debilidades. Es por eso que Jesús tenía que lavar los pies de Pedro y Pedro tenía que tener sus pies lavados por Jesús. Pedro podía tener parte con Jesús sólo si él creía que todos los pecados cometidos durante su periodo de vida debido a sus debilidades e insuficiencias fueron también lavados de una vez y para siempre cuando Jesús fue bautizado por Juan. Podemos entender la verdad del agua y el espíritu escuchando la palabra de Dios. Es por conocer y creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que ha redimido todos nuestros pecados por lo que podemos ser limpiados también de todos nuestros pecados actuales. Jesús dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies debido a que Jesús ya ha lavado todos nuestros pecados y nos ha hecho limpios aquellos que creen en esto son aquellos que han sido redimidos de todos sus pecados. Jesucristo de hecho ha lavado todos los pecados siendo bautizado en el río Jordán y tomado todos nuestros pecados y al ir a la cruz ser crucificado derramando su sangre muriendo y levantándose de entre los muertos él se ha convertido en nuestro eterno salvador con el bautismo que él recibió y con la sangre de la cruz el señor se ha convertido en nuestro perfecto salvador de esta manera a través del evangelio del agua y el espíritu nuestro señor nos ha permitido a todos aquellos que creen en él ser lavados de todos sus pecados de una vez por todas por fe aquellos que conocen esta verdad y la creen pueden ser también perfectamente redimidos de sus pecados actuales viendo desde el punto de vista de Dios es verdad que toda la humanidad ha sido lavada de todos los pecados y por los justos actos de Jesús todo lo que tenemos que hacer para estar realmente lavado de todos nuestros pecados es recibir esta gracia gratuita teniendo la fe en el evangelio del agua y el espíritu no es este el caso claro que lo es por nuestra fe que cree en esta verdad podemos llegar a ser de aquellos que ya han sido lavados Jesús dijo que aquellos que por lo tanto han sido lavados solo necesitan lavarse los pies ya que aunque pecamos cada día por nuestra parte Jesús ya tomó todos los pecados cuando él fue bautizado y nos ha salvado totalmente por ser bautizado Jesús ha lavado todos los pecados de toda la vida completamente y es afirmando esto cada día por parte nuestra que podemos resolver nuestros pecados actuales esto es lo que nos está diciendo este pasaje la realidad es que aunque aquellos que han recibido la remisión del pecado creyendo en el evangelio del agua y el espíritu esto es Jesús aceptó todos los pecados a través del bautismo que él recibió de Juan murió en la cruz mientras cargaba sobre sus hombros los pecados del mundo y se levantó de entre los muertos aún viviendo sus vidas mientras pecan ya que ellos también tienen carne sin embargo Dios ya tomó aún los pecados actuales que la gente comete día a día después de creer en Jesús ya que él es poderoso el tiempo trasciende de eternidad a eternidad y Dios ya ha completado esta obra que ha borrado todos los pecados de la humanidad de esta manera Jesús aceptó todos los pecados de toda nuestra vida a través de Juan después de haber sido bautizado muriendo sobre la cruz mientras los cargaba todos se levantó de entre los muertos y de esta manera ha lavado todos nuestros pecados sin embargo a pesar de esto como creemos a pesar de creer en esta verdad cada día estamos apesadumbrados por los pecados que cometemos en nuestras vidas y por nuestras insuficiencias es por eso que cada día debemos reafirmar con nuestra fe la verdad de que Jesús tomó todos estos pecados que cometemos a través de toda nuestra vida mientras que caminamos en esta tierra por ser bautizado Jesús ha lavado los pecados del mundo de una sola vez pero debemos afirmar esta verdad con nuestra fe día tras día momento a momento al igual que Pedro para permanecer unidos a Jesús por fe que tuvo que recordar que Jesús lavó sus pies para que permanezcamos dentro de su salvación nosotros también debemos afirmar cada día la verdad de que Él ya ha limpiado todos nuestros pecados con su bautismo y con la sangre de la cruz pero aquellos que no creen en esta verdad no pueden lavar para siempre ninguno de sus pecados aquellos que no han lavado todos sus pecados no creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu son los que no tienen parte con Jesús aunque cada día tratan incesantemente de lavar sus pecados sus pecados no son lavados ya que los pecados que tratan de lavar ofreciendo oraciones de arrepentimiento no son pecados tan ligeros cada pecado es seguido por el temido juicio de Dios como tal aquellos que traten de lavar sus pecados con sus propias oraciones de arrepentimiento en lugar de lavarlas creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu experimentarán y se darán cuenta que ni siquiera lo que vale un centavo de sus pecados se lava podríamos lavar nuestros pecados dando tales oraciones de arrepentimiento cada día aún si nosotros mismos creemos que hemos lavado nuestros pecados con nuestras oraciones de arrepentimiento estos pecados aún permanecen en su totalidad sólo aquellos que han lavado todo su cuerpo creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu califican para lavar sus pies mientras viven sus vidas y sólo ellos están también revestidos en la gracia que les permite lavar sus pecados cada día con fe y de esta manera mantener su limpieza por siempre al ser bautizado Jesús tomó todos nuestros pecados actuales de una sola vez por lo tanto nosotros creemos que con su bautismo Jesús también tomó todos los pecados que cometemos por nuestras insuficiencias mientras vivimos nuestras vidas y que Él sufrió también de la misma manera toda la condenación en otras palabras Jesús nos dijo que no debería existir tal cosa como el tropiezo o el morir por caer en nuestras debilidades después de que Jesús lavó los pies de sus discípulos todo lo que ahora le quedaba a Él era morir en la cruz levantarse de entre los muertos y ascender al cielo ahora Jesús no estaría más al lado de los discípulos sino como de acuerdo a la palabra escrita Él estaría a la diestra del trono de Dios Padre y Él vendrá de nuevo pero si Jesús hubiera muerto sobre la cruz sin enseñar a sus discípulos acerca de esto ¿cómo podrían haber permanecido sobre esta tierra y proclamar el evangelio del agua y el espíritu? Los discípulos de Jesús hubieran vivido cometiendo pecados cada día ya que eran débiles e insuficientes y no sabiendo qué hacer cuando cometieran pecado de envidia avaricia u odio ¿Hubieran compartido el evangelio a otros? No hubieran podido hacerlo es por eso que Jesús ciertamente tuvo que decirles a sus discípulos que Él ya había lavado aún estos pecados y es por eso que Él lavó sus pies como la remisión del pecado manifestada en el tabernáculo cuando abrimos y entramos por la puerta de los atrios del tabernáculo primero veremos el altar de la ofrenda quemada y el lavamanos de bronce la primera lección que el tabernáculo nos da para nuestras vidas de fe es que si tenemos pecado ante Dios la condenación del pecado nos espera nuestras vidas de fe como lo indica el altar de la ofrenda quemada también comienzan fundamentalmente con la condenación del pecado y la muerte estábamos para ser condenados ante Dios por nuestros pecados pero el Señor vino a esta tierra para tomar nuestros pecados al igual que la ofrenda del sacrificio del antiguo testamento aceptaba las iniquidades de los pecadores con la imposición de manos derramaba su sangre y moría y su carne era colocada sobre el altar de la ofrenda quemada y quemada con fuego de esta manera siendo condenada vicariamente por las iniquidades de los pecadores llevando el juicio de fuego también así lo hizo Jesús por nosotros en lugar de que muriéramos nosotros Jesús recibió la imposición de manos de Juan derramó su sangre y murió sobre la cruz de esta manera dio el pago por nuestros pecados con su propia muerte pecamos cada día y continuaremos pecando hasta el día de nuestra muerte tú y yo somos de los que no teníamos otra salida que la de morir pero para salvar a tal gente que es como nosotros de nuestros pecados y condenación el Señor dejó el trono de la gloria del cielo vino a esta tierra tomó nuestros pecados recibiendo el bautismo de Juan sobre su propio cuerpo rindió su cuerpo sobre la cruz fue crucificado y derramó su preciosa sangre se levantó de entre los muertos y de esta manera se convirtió en nuestro verdadero Salvador darse cuenta y reconociendo la ley de la muerte que debemos ser condenados y morir por nuestro pecado es el punto de partida de la fe sólo aquellos que conocen y creen que deben morir por sus pecados y se convierten en aquellos que pueden tomar la limpieza del baño del pecado y recibir la remisión del mismo pasando estos pecados sobre Jesús por fe la verdadera fe comienza con tal creencia y nosotros que hemos comenzado desde esta creencia hemos llegado a ser completos confirmando nuestra fe en que Jesús ha borrado todos los pecados que cometemos diariamente y aún lavó también los pecados que cometeremos en el futuro aún el sumo sacerdote y sus hijos como se muestra en el tabernáculo dieron sus ofrendas quemadas cada mañana y cada noche con regularidad traían su ofrenda del sacrificio imponían sus manos sobre su cabeza sacaban la sangre y la ofrecían a Dios es por eso que no había ninguna silla en el tabernáculo en otras palabras continuaban dando ofrendas en todo tiempo y no había tiempo para que ellos se sentaran y descansaran de esta manera nosotros éramos las tales personas que pecaban incesantemente y que no podían evitar su juicio por estos pecados pero Jesucristo nos ha salvado totalmente con el bautismo que él recibió y con el derramamiento de su sangre debemos comenzar nuestra fe creyendo que no hay otra salida que morir por nuestros pecados para la gente como nosotros Jesús vino a esta tierra y tomó nuestros pecados de una sola vez al ser bautizado habiendo tomado nuestros pecados con su bautismo entonces Jesucristo cargó todos estos pecados a la cruz y dio el pago por estos pecados con el derramamiento de su sangre al dar su propia vida y levantándose de entre los muertos él se ha convertido en nuestro eterno salvador Romanos 6.23 afirma porque la paga del pecado es muerte maladadima de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro y y y y y y